La familia venezolana La familia ha tenido un papel estelar en esta historia de Venezuela Ha sido ahora Este año 2020 ha sido un año de pruebas superadas Y mucho aprendizaje Por ello, con la llegada de la Navidad Es el momento de agradecer al niño Dios por todas sus bondades y bendiciones Agradecer por este noble pueblo de Venezuela Agradecer por su valentía y fortaleza Agradecer por la alegría de los niños, niñas, hombres, mujeres, jóvenes Por su sonrisa Por sus canciones que alegran el alma Desde acá, les abrazo y elevo mi oración Para que brille la paz en cada uno de los hogares de nuestra patria buena Cada hogar silio Es como una patria pequeña Por la que luchamos cotidianamente Y en la que nos sentimos protegidos siempre Así es Venezuela Un gran hogar Que se crece en las dificultades Una casa donde nunca estamos solos Este pueblo que convierte la dificultad en canto Y el canto en esperanza Tiene un solo destino La paz y la reconciliación Estas Navidades queremos desearle A la familia venezolana Bendiciones y felicidades Que suene tu canción Que brille tu luz Que Dios bendiga esta amada patria ¡Viva la patria! ¡Felicidades! ¡Viva la patria! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.